Se inició el gran reto. Se iniciaron las primeras acciones para la recuperación de la cuenca del río Rimac. Entonces es un reto muy importante. Es una gran oportunidad para hacer realidad no solamente un sueño, sino para convocar y poner en juego todo el potencial, las capacidades, la creatividad que hay en nuestro medio. Y seguramente va a ser también una gran fuente de trabajo. Con el fin de elaborar el plan estratégico y el plan de acción para el 2013, los miembros de la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río Rimac tuvieron su primer taller de trabajo. Representantes de las diversas instituciones involucradas, Ministerios, Dirección General de Salud Ambiental, CEDAPAL, SUNAS, Gobiernos Regionales del Imikayao, así como sus municipalidades provinciales, además de la de Guarochirí, analizaron el plan institucional Río Rimac con Vida, Calidad y Hermosura, que contempla una visión estratégica presentado por la Autoridad Nacional del Agua. El jefe de la ANA, Hugo Jara, destacó la inversión de 1.500.000 nuevos soles para realizar el estudio para la delimitación de la faja marginal en la Cuenca del Ablador, la determinación del caudal ecológico en el río, la vigilancia de la calidad de sus aguas, así como la fiscalización de las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales, industriales y municipales a lo largo de su cuenca. Para recuperar el río Rimac tenemos que parar la contaminación. Ese es el punto de partida. Cabe recordar que la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricas de la Cuenca del Río Rimac fue instalada el 1 de febrero. Cabe recordar que la Comisión Multisectorial para la Cuenca del Río Rimac fue instalada el 1 de febrero.